Buen día, otra vez un poco tarde hoy, fui de compras, seguimos hermoseando la casa de Señor. Hoy llegamos al viernes, una vez más llegamos al nuevo viernes y hay muchísimas cosas que podría decirte la palabra del día de hoy, tanto de romanos, tanto de proverbios, hay muchísima riqueza en la palabra de este día para compartir. Pero me voy a limitar solamente a una cosa, para no variar, para no navegar entre los temas distintos. Y que sea sedificado con esta verdad. Romanos capítulo 4, versículo 21. Dice sencillamente en la NTB, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Una situación como la de Abraham que a veces la podemos comparar a nuestra vida. Un hombre que pasaba los 90 años cuando tuvo a su hijo y a pesar de esa situación Dios le pide que se lo entregue. Un hombre que a los 80 y pico recibió la promesa y ya era un hombre impotente, no estéril pero impotente, entonces era imposible. Un hombre casado con una mujer, también anciana, ya estéril. Pero nada de eso impidió a aquel que se anime a creer. Las condiciones, el ambiente, el entorno decía lo contrario. Pero Abraham se decidió a creer. ¿Y a creer en qué? A creer en Dios que lo había llamado. Al quien no conocía mucho. Al quien no conocía mucho. Pero Dios lo había llamado, él tuvo la convicción de ese llamado y en base a la respuesta a esa convicción empezó a ver la mano de Dios en distintos momentos en su vida. Y eso generó convicción de quién es Dios, de qué es Dios, de qué cosas puede Dios hacer. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu angustia en este día? ¿Cuál es tu preocupación y cuál es tu temor? ¿Cuál es tu imposible? ¿En qué cosas estás creciendo que no hay manera que salgas de ahí? ¿En qué cosas estás pensando que es imposible que se solucionen? ¿En qué cosas estás viendo que no tienen forma? No tienen forma de sanarse, de resolverse. Hay una salida. Se puede vivir de otra manera. Hay una respuesta. Confía en Dios. Conocé a Dios. Créele a Dios y tené la convicción de que Dios va a hacer todo lo que Él dijo que Él iba a hacer. Te mando un abrazo con un mate. Nos encontramos con los varones a la noche, 20 horas, en reunión de hombres. Y mañana, las actividades habituales de bocinar a la mañana y la reunión a la noche. Te bendigo.